Una cita con Rafa Para pasarla contentos Una familia, Hermes, ¿cómo te va? Bienvenido Una familia llena de músicos, ¿no? Bueno, sí, la dinastía Mannjoma es una familia compuesta por Wilson Que fue uno de los cantantes, o es uno de los cantantes íconos de Fruppi, ¿sí usted eso? Sí Con yo y Arroyo empezaron a ser pioneros en la salsa colombiana Mi hermano Henry Mannjoma es un estudioso de la música, un catedrático, administrador y contador público Pero es un investigador Luego viene Hermes Mannjoma con su orquesta de la ley Hoy trabajé durante mucho tiempo con Santiago Mejía En el proceso de la ruta de inicio de la salsa en Cali Sonora Juventud, octava dimensión Ya en el año 86 decidimos hacer lo que es la orquesta de la ley Lo que sigue con la orquesta de la ley Pero también tenemos la dinastía, los hijos El hijo de Henry es un médico que tiene su grupo Que es la dinastía, los brother Mannjoma con Alexander Y ahí seguimos bregando, hemos ya recorrido algo De esos son 50 años en la música Son pegaditos, vive feliz, amor escondido Mitterruño, caleño y así una serie de temas Con los cuales hemos ido a los Estados Unidos Hemos ido a Europa, hemos viajado por el Ecuador Y a cierto territorio de Colombia Que gracias a Dios el Señor nos dejó esa bendición ¿Por qué ese núcleo musical en la familia? Sus padres Sí Rafa, yo creo que sí El padre de nosotros fue una persona que pues Desde muy niño nos dejó con mi mamá Pero mi mamá es una persona que fue una lavandera Ella cantaba, siempre la oímos cantando Una voz lindísima Pero no fue su profesión Su profesión fue criarnos a nosotros Lavar ropa y en alguna época Dentro a trabajar una empresa muy importante De Jumbo Y ahí hizo su vida Con eso nos estuvo Nos dio a mil estudios Del bachillerato Y lo que pude hacer Henry Mangyoma La administración Y Wilson que Ya cuando él llegó al 72 Llegó a Fruco Ya ahí Ahí ya él hizo su vida independiente Ya independiente musical Yo no quiero bailar Separado con ella quiero bailar, son pegaditos Yo no quiero bailar, separado con ella quiero bailar, son pegaditos Esto no se baila así, esto se baila justito Porque este sabroso son, lo llaman son pegaditos Yo quiero que tú lo doces, con tu negra sabrosito Llévatela pa'l rincón y baila los pegaditos Yo no quiero bailar, separado con ella quiero bailar, son pegaditos Yo no quiero bailar, separado con ella quiero bailar, son pegaditos La llevo de aquí pa' allá, bailando con el sabrosito Me la llevo pa'l rincón y le doy su apretoncito Esa negra si me gusta, porque baila bien bonito Yo no quiero bailar, separado con ella quiero bailar, son pegaditos Yo no quiero bailar, separado con ella quiero bailar, son pegaditos Yo no quiero bailar, separado con ella quiero bailar, son pegaditos Yo no quiero bailar, separado con ella quiero bailar, son pegaditos Yo no quiero bailar, son pegaditos Ay, se he parado, ay, pegadito Ay, se he parado, ay, pegadito Al instante bailador, para que busque tu parejita Ay, se he parado, ay, pegadito Pegadito mamá, pegadito mamá Y no me cambies el tumbadito Ay, se he parado, ay, pegadito Cuando mi negra baila mi song Tú estás sintiendo de corazón poco Ay, se he parado, ay, pegadito Oye, mamita Vamos a bailar el song Bien, pegadito Ay, mamita linda Me tienes sofocado Ay, mamita linda Porque bailas muy pegado Ay, mamita linda Me tienes sofocado Ay, mamita linda Porque bailas muy pegado Caminale Ay, mamita linda Ay, mamita linda Me tienes sofocado Ay, mamita linda Porque bailas muy pegado Y se me avisó Una cita con Rafa Para pasarla contentos La Ola Valle Invencible Construye lo nuestro Hemos invertido más de 500 mil millones de pesos En 18 obras de infraestructura Que incluyen la construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías y puentes En todo el departamento Con esta inversión y la reactivación de las obras Hemos generado 4 mil empleos directos Miles de familias beneficiadas Y un Valle Invencible para recorrer de manera segura Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible La pandemia nos puso en una situación excepcional Nos ha puesto juntos a cumplir diferentes roles como familia Padres, hijos, cuidadores, maestros, compañeros, amigos Nuestra paciencia ha estado a prueba las 24 horas Así como nuestro amor Disfrutemos la armonía Y en lugar de gritar, cantemos En lugar de agredir, juguemos Y en lugar de castigar, bailemos Cerremos la puerta a la violencia Y abramos la del diálogo Estamos juntos en esto Cuidémonos Protejámonos Juntos saldremos adelante El exceso de velocidad aumenta el riesgo de muerte o lesiones graves La velocidad la mata No corras de riesgos Tu familia te espera Bájale a la velocidad Un mensaje de la Alcaldía de Canly con el apoyo de Bloomberg Philanthropies Felicidad Felicidad Es todo aquello que se brinda sin reservas Una flor, un beso, la ternura del amor La Navidad Es todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella Que diciembre es amor Navidad Aquí la roja Navidad Aquí la roja Navidad Escuela Nacional del Deporte Institución única en Colombia Líder en la formación académica en las áreas del deporte La salud, la rehabilitación y la administración 35 años aportando profesionales idóneos al deporte colombiano Institución universitaria Escuela Nacional del Deporte Educación superior de calidad pensada para ti Chontico millonario Juegue tempranito y cobre rapidito Lunes a domingo 12 y 59 mediodía Chontico noche Gane rapidito y duerma tranquilito Lunes a viernes 6 y 59 Sábados 9 y 59 Domingos y festivos 7 y 59 Super Chontico Otra oportunidad para ganar Jueves 9 y 30 de la noche Todo por Telepacífico Con programas acreditados nacional e internacionalmente Y las matrículas más económicas La Universidad Santiago de Cali se ha consolidado Como una institución orientada hacia la excelencia Estamos comprometidos con el desarrollo del país Y con orgullo exaltamos Que somos calidad Somos USC Como se inicia Hermes Desde niño Que empezó a hacer Bueno Rafa Yo le voy a decir La vida mía es Es la calle Yo Lo mío era el fútbol Lo mío era el deporte Lo mío es el deporte Yo estuve Por decir algo En mi comuna En mi barrio Perteneciendo a las selecciones de fútbol En el año del 72 Me lesioné la rodilla ¿Y de qué puesto jugaba? Bueno volante Siempre fui volante 8 Volante 6 En ese entonces Nosotros siempre Corríamos la cancha Pero no sabíamos Para donde íbamos Para donde íbamos Te estoy hablando del 72 Claro así es Pero la verdad es que Hicimos una cosa muy bonita Que fue pertenecer A la selección del barrio A la selección del colegio Pero a los 19 años Yo me lesioné la rodilla Por lo cual Yo ahora estaba convocado A la selección Cali Estaba convocado A la selección Valle De ahí que Estando en el receso En mi casa Enseguida en la casa Vivían unos músicos Los músicos Que eran los integrantes De la orquesta De Piper Pimienta En donde estaba El señor Duval Osorio Que era el director De la orquesta Y un trompeta Que era el señor Leonardo Osorio Ese era el trompeta De la señora Juventud Yo iba con el balón En algún momento Para la cancha Yo tenía mi balón Que mi mamá O sea Ella me había dado Ese regalo Me fui para la cancha Y cuando yo iba pasando Por allá El señor Leonardo Osorio Me dice Hermes O jovencito Acá vine Acompáñenme A un ensayo Que tal Pero yo por qué no Porque como él Ahí al lado Ya la olla Que hacíamos con Wilson Fui al ensayo Fui al ensayo En ese entonces Había la música De Richie La música De la sonora Matancera De Imael Rivera Y yo llegué Y él me dijo Mira Adentra Empezaron a tocar Pa'lante 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 No sigas más Yo canté ese disco Canté un disco Un pedazo Un disco De Los Lebron Un pedazo Bueno De Imael Rivera Yo no quiero Piedra En mi camino No quiero Y tal Sin ensayar Pero cuando ya Vi que como que Llevé el cantante Y vi que yo tenía Que estar a las cuatro y media En la cancha Con el balón Yo llegué a salir Me fui Pero venga No, yo me fui Llegué a la cancha Seguí jugando Y yo por la noche Le conté a los muchachos Que yo había ido a cantar Con una orquesta Ah, qué vale Sí, la orquesta De los muchachos De allá De Santiago De Villo De Los Quiñones Que es una familia Tradicional en Cali Que vive En el barrio El Troncal De la casa mía En la casa de ellos Hay como cuatro cuadras Entonces yo seguí Pero mi mamá No se podía dar cuenta Porque ella no quería Ella sabía que La vida del músico Es como algo Como algo muy 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 Sí, con altibajos Con altibajos Y entonces Ella quería que yo Terminara mi bachillerato Yo estudiaba con unos curas En el colegio Medio Santiago de Cali Y ahí lo mío era La finalidad mía Era querer Recuperarme de mi rodilla Para ser futbolista Pero no Esta es una lección De ligamento Y menisco Que no me dejó Pero Son bravas Bravas esas lecciones Sí, cuando ya terminé Mi bachillerato Yo tenía Que De Vivir de algo Vivir de algo Y eso de algo Era Que yo tenía Mi novia Por ahí Entonces yo tenía Que mirar A ver Cómo se iba a comprar El bomboncito Para La verdad es que yo Bueno, yo Si alguna vez Santiago Mejía Con su orquesta Tocaban por ahí En el estadero Piper Tocaban también En las vallas En el sitio Que yo no sé Si todavía Las vallas Está ahí Pero yo creo Que las vallas Existe ahorita Como Sí, creo que Ha cambiado Pero eso Era también Uno de los centros Musicales O si en ese entonces Ya no Eso luego Larry Landa Y la gente Que vino Eso era el sitio El centro turístico De Cali Era las vallas La mejor orquesta Y todo lo que llegaba Ahí Bueno Un día Me invitó Y ahí Ante la fiesta Y el público Que había Él dijo Bueno Y quiero presentarle A mí Una figura Que Larry Manjoma Así me llamó Y esto que dice Canté La loma De la cruz Canté Llorarás Canté Varios temas Que En la época De los íncitos En la época Casi Éxitos Y ahí Yo llegué Entonces un día Me dijo ¿Por qué no vas Al ensayo? Y para que vayas Cogiendo el repertorio Yo me le ducí A mi mamá Me le iba a escondidas Pero le resulta Que ya Él me dijo Utilero Coge de utilero Y Pero lo utilero Yo no Yo Tiene que ir a hablar Con mi mamá Fueron a hablar Con mi mamá Mi mamá Le dijo No Tiene que entrar A la universidad Que yo no sé Que tal Que tiene que decir Porque yo Yo quiero Es que le estudie Yo no quiero Pero no Eso no fue así Rafa Yo llegué luego Ya hice lo que Lo que fue El proceso De ir aprendiendo Empíricamente Lo que Lo que Lo que Lo que Era aprenderse Los discos Uno de los músicos Tiene que cantar De todo Salsa Tropical Boleros Y merengue En ese entonces Los cantantes Que salimos De esa época Como Wilson Como Lucho Puerto Rico Como Álvaro del Castillo Como el Quique Harvey Todos esos cantantes Éramos Como cantábamos De todo De todo Teníamos que cantar Hasta rancheras Sí Porque eran cantantes Empíricos Sí, sí, sí Claro Pero tratábamos De ir bien afinaditos Y aprendernos Toda esa música Y así recorrimos Muchos de los clubes En donde En ese entonces Tenía un poco De resistencia A la salsa Entonces nosotros Nos íbamos Por la parte De 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 los estaderos De la Villa De la Villa Ah, sí De la música De los hispanos Pero todo eso Por ahí No me pueden envenenar Si estoy curado en salsa No me pueden envenenar Si estoy curado en salsa De toditas las mujeres Siempre vivo enamorado De toditas las mujeres Siempre vivo enamorado Pero aunque me vuelvan tonto De ella yo vivo pegado Pero aunque me vuelvan tonto De ella yo vivo pegado No me pueden envenenar Si estoy curado en salsa No me pueden envenenar Si estoy curado en salsa Yo no critico los malos Pero alabó lo mejor La suerte del que la tiene No se le debe envidiar Sigue pa'lante mi amigo Y vive la realidad Sigue pa'lante mi amigo Y vive la realidad Y vive la realidad No me pueden envenenar Si estoy curado en salsa Si estoy curado en salsa Yo vengo, yo vengo, yo vengo Yo vengo cantando Vacilando ahora mira Si estoy curado en salsa No me pueden envenenar Si estoy curado en salsa Me invitaron a esta fiesta Me invitaron a esta fiesta con corona Me invitaron a esta fiesta con corona Y no podía faltar el mes mal Yo me ceso y yo No me pueden envenenar Pele, pele Si estoy curado en salsa Oye, mira, yo vengo Con las siete potencias Guarachandora mira Si estoy curado en salsa No me pueden envenenar Pele, pele Si estoy curado en salsa Oye, mira, yo vengo sabroso Con las siete potencias Oílo pa' que goce En el piano El maestro Carián Lozano Oílo La silla Murado en salsa Salsa de goli Muradito, muradito Gozando Remiga la gomba, chino Remiga Regueme 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 No me pueden envenenar Porque curado en salsa estoy Porque yo traigo el somo Tú no el guaguaco Porque curado en salsa voy Yo no nací en cuna de oro Pero tengo mi sabor Porque curado en salsa estoy Porque curado en salsa estoy Porque curado en salsa voy Porque curado en salsa estoy Porque curado en salsa No me pueden envenenar Si estoy curado en salsa Una cita con Rafa Para pasarla contentos La Escuela Nacional del Deporte Institución Universitaria Único en su género Apuesta en grande Por la acreditación De alta calidad De sus programas profesional En deporte y fisioterapia 35 años de investigación En las ciencias del deporte Y la salud Formando deportistas De alto rendimiento Escuela Nacional del Deporte Formación profesional Que marca la diferencia Hagámosle Siempre hagámosle Con Cementos San Marcos Hagámosle Con Cementos San Marcos La mezcla perfecta Calidad Rendimiento Y resistencia Si, si Hagámosle San Marcos Construye región Con pasión Y corazón Con Cementos San Marcos No paras de crecer Hagámosle Cuidando el medio ambiente Uniendo a la gente Cementos San Marcos Juntos más fuertes ¿A quién no le gustan Los buenos precios? Aprovecha el fin de año Comprando en Cabaza Lleva tus productos A mejores precios Y de la mejor calidad Compra fresco y seguro Para tu negocio Y el hogar Ven todos los miércoles Y domingos Desde las 5 de la mañana Kilómetro 11 Vía Cali Candelaria Cabaza les desea Una feliz Navidad Y próspero año nuevo Vacaciones en Cancún Punta Cana Cuba O en cualquier lugar del mundo Tiquetes, traslados Asistencia médica Impuestos Y todo incluido Viajes L&M Experiencia aplicada A su servicio Una cita con Rafa Para pasarla contento Ya no quieres rosas No quieres claveles Mi poesía No te emociona Cansar no te divierte Nada te agrada No hay sentimiento para mí Todo se acabó Todo se acabó Y yo soy el salamero Que siempre te busca Rogando por un amor Que ya se fue Ella no quiere rosas No quiere claveles Mi poesía No te emociona Si el cantar no te divierte Nada te agrada No hay sentimiento para mí Todo se acabó Después que le di cariño Solo me dejó Y en su mente ahora Sueña con otro amor Oye mami Castígame Pero no me mates Pero no me mates Vive feliz Con otro amor Después que le di cariño La ingrata me abandonó Que va Vive feliz Con otro amor Ahora vivo de recuerdos De ilusiones Es nada más Vive feliz Con otro amor Que cosas tiene la vida Tanto tienes Tanto ames Vive feliz Con otro amor Déjala que se vaya Y no la hay Música Vive feliz Con otro amor Te burlabas del martirio De mi herido corazón Vive feliz Con otro amor Vacila por aquí Vacila por allá Y así no te aguanto Más que va Vive feliz Con otro amor Fue tanto lo que te quise Que tú lo vas a extrañar mamá Vive feliz Con otro amor Engañadora Engañadora Cuando se inicia Entonces Hermes Manyoma ya Independiente Con su orquesta 1986 1986 Yo en 1984 Yo viajé a Bogotá Porque Alexi Lozano Él quiso que yo fuera cantante guayacano Pero yo ya no quería cantar música Del gran combo No quería cantar música de los negrón Yo quería Era algo Como yo ya había comenzado a escribir Letricas ahí De lo que yo comencé a aprender De todas esas orquestas que vinieron Pero ya comencé a escribir Escribir Y yo le ponía los coritos Y yo quería cantar esto Pero ya no había opción Entonces una vez uno de los músicos De Welsar Aguilar Le dijo a Alexi Que el man es ese Cantante Fui para Bogotá Tejacorría Estuvimos unos días allá Estuve un mes y medio con Guayacán Estuve un mes y medio En donde La persona que le dijo a Alexi Que iba a grabar en esos días El disco Con el cual yo ya Tenía unas letras Ya había ensayado Se fue para Estados Unidos Se demoró Y el frío No conmigo No va Yo me vine al mes y medio Me le vine a Alexi Me le vine a Alexi Pero yo llegué a un estudio Aquí en Cali De Luis Nieto Ahí donde Luis Nieto Hice cinco temas Con una plata Que me había dado Santiago Y me había dado la octava dimensión Como socio De la orquesta En donde hice una inversión Alquilé el estudio Grabé con algunos músicos Del grupo Nietzsche Y hicimos La idea De lo que yo quería De la ley Eso fue Sí en el 86 Pero ya tenía en la mente El nombre de la orquesta Y todo No, no, no Yo conocí aquí Una persona que me ayudó Mucho de ustedes A ver Rafa Hernando Benavides Ah claro Hernando Benavides Me dijo Hermes Un nombre bacano Sí, claro Orquesta La Paz Orquesta La Paz Desde ese entonces Ya estábamos hablando Que el clave no es el conflicto Que la orquesta Que tal Chévere Ah no, sí Pero yo Más adelante Yo Capté El nombre La ley Orquesta La ley No existe Orquesta La Paz Raíz de la Paz Las relaciones con una cosa Que había hecho el conjunto libre Que un tema Entonces yo dije no Pero yo no le dije a nadie Sino que un día Me fui con un amigo Con Charlo Rodríguez Nos fuimos a la notaría Y Autenticamos el nombre De Orquesta La Ley Cuando yo llegué a Medellín Ya yo A Bogotá Yo tenía mi nombre registrado Pero Entonces sí Don Hernando de Nadia Me había sugerido Que en la orquesta La Paz Pero no Ahora yo voy a bailar Lo que no pasa de boca Son de golpe pachajero El golpe que lo incomoda Todas las nenas lo bailan Marcando bien el compás Báilalo con tu pareja Yo sé que te va a gustar Son de golpe pachajero Que ya lo bailan los viejos Son de golpe pachajero Que todos quieren gozar Lo bailan ahí en Miami Lo bailan en Miami Lo bailan en Panamá Lo bailan en Puerto Rico Y hasta le vino a parar Yo quiero bailar Yo quiero bailar El golpe pachajero Porque no pasa de moda Todos lo saben gozar Yo quiero bailar El golpe pachajero Báilalo con tu pareja Y no te quedes ahí atrás Yo quiero bailar No, 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 no El golpe pachajero No te quedes ahí mirando Saca tu negra Sácala ya Yo quiero bailar Música La negra quiere bailar El golpe pachajero Yo quiero, yo quiero, yo quiero Seguí gozando Con esa negra voy guarachando La negra quiere bailar El golpe pachajero Cómo baila esa negrona Esa negrona a mí me va a matar La negra quiere bailar El golpe pachajero Con ese golpe janeño Aguanchito La voy a llevar Oye, manjoba Con ese golpe janeño Me la llevo a mi mayor Me la llevo a Mayahí Me la llevo a Panamá Venezuela El amor El amor Dileme el manjoba Que te toque el cuiro Para que puedas gozar Dileme el manjoba Que te toque el cuiro Para que puedas gozar Una cita con Rafa Haga pasarla contentos Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad, excelencia Y compromiso social Descubre los días especiales En supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes Con la isla de remates Un día con toda la frescura En miércoles de finca Los productos del campo A un mejor precio Un día especial Es ofrecerte lo que necesitas Para un fin de semana Con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas Para tu celebración Días especiales Supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali, Palmira Buga Tuluá Villa Gorgona Una cita con Rafa Para pasarla contentos ¿Y en Bogotá formaste la orquesta? Bueno, no En Bogotá yo llegué Con la muestra Eh Hubo unas personas Que de todas maneras No, no, no No me copiaron mucho Lo que te digo Rafa Es que cuando ya Alexis me llama Para ir a Guayacán Yo ya había firmado Con CBS Que es ahora Sony Music Y en mi banda Me dieron platica Me dieron mi pasaje por avión Todo lo que tal Me mejoró Bueno, lo que sea Lo que no se hace ahora Porque en ese entonces Si nos pagaban las producciones Nos pagaban todo Entonces Yo llegué Y a Bogotá Willy Salcedo me dijo Si hermano Estás recomendado Por tal y tal personal Si me gusta la cosa Te quedas como Si Fuimos a un saloncito Ahí Puso el Lo que en ese entonces El cassette Que bacano Que chévere ¿Cómo no? Entonces El gerente de la empresa Estaba en el otro cubículo Oyendo Lo que estábamos Escuchando acá Y le dijo Oye ¿Quién es ese? Y entonces Willy Salcedo le dijo Ese es el nuevo Cantante de la compañía O sea Yo sentí como Algo chévere Ese es el nuevo cantante Ya estoy contratado Y de ahí arrancó la cosa De lo que es No tenía Rafa La mínima idea De conformar una orquesta Para que te voy a decir Yo fui Grabamos Hay unas anécdotas Bien importantes Que cuando fuimos Cuando yo fui a grabar Ese primer disco Bueno Hemos empezado Y ya Que si chévere Cuando un día Fue llegando una persona Y estaba aquí Y eso Entraba un poco de gente Y se paró la grabación Dijo Medias Se paró la grabación Porque Déjenlo en el hotel Cinco días Y se paró la grabación Porque llegó El cacique Y se paró la grabación Y Hermes Tienes que irte para Cali Para que Por ahí En enero Ya Habían quedado grabados Dos discos Alcanzamos a hacer dos temas Pero Vamos a ver Cómo sacamos el 45 Con este pobre Lola Y con este Vida Feliz Pero De vuelca simple La que vende 80 mil Si vendía Una barbaridad Así fue Y eso Que el aplauso Y ya se metió Ese tipo De acomodar Los cubicos Y gol Ahí Pero yo ya Pero yo ya Tenía la satisfacción De que había grabado Con un buen sello Con Un buen Person Un buen personal musical De los mejores músicos De Colombia Porque Porque no tenía orquesta Cuando ya la cosa Comienza a sonar aquí Un compañero Que se llama Gerardo Reyes Un bajista Me dijo Hermes Hace la orquesta Porque ese disco Lo vi por acá Lo vi Comenzamos Yo ya viajé en enero A completar el LP Lo completamos Bien chévere Pero ese disco Sonaba Y sonaba Y sonaba Vino Mi Terruño Caleño Con Mi Terruño Caleño Pues Son pegaditos Pues Yo no quiero bailar Se para Con ella Quiero Es muy chévere Vive Feliz Esos temas Se fueron Mi Terruño Caleño Fue un disco Que compitió En Feria de Cali Para el año 87 Pero pasaron cosas Que el disco Es el disco De la feria No se Se cogieron cosas Pero no pasó nada De eso no queremos hablar Ahora Si no hay cosas chéveres Rafa Que es la cosa Que gracias a Dios De eso Todavía Me sostengo Me sostengo Eso Yo iba a preguntar Todavía está La orquesta La ley Sí Ahí estamos Algunos elementos Orlando Libreros Fue para Grupo Galé Ahorita está en Panamá Francisco Peña Anda por Europa Y algunos músicos No están Pero es que vienen Generaciones Sí Claro Natural Y buenos músicos Que el nombre Le da uno Para que ellos Lleguen A estar con uno Sabiendo que Hay una posibilidad De pagar bien Y de hacer un hombre Y de vivir de eso Sí Así es Desde Cali La Sultana del Valle Para el mundo entero Con el gran sentir Que llevo en el alma Con el gran sentir Que llevo en el alma Le voy a cantar A mi tierra colombiana Le voy a cantar A mi tierra colombiana Dicen que me fui Que ya te he olvidado Dicen que me fui Que ya te he olvidado Pero tú ya sabes Las jenas que yo he pasado Pero tú ya sabes Las penas que yo he pasado Quiero recordarte de muy lejos Lo muy dentro que la llevo Quiero recordarte de muy lejos Que sin ti ya yo me muero Quiero recordarte de muy lejos Colombia 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 Como te dijeron Y no recordarte de muy lejos Colombia eres tú Mi lindo lucero Para la gente del sur Pasto Y papayán Recuerdo tu mar Recuerdo tu mar Y tus lindas playas Recuerdo tu mar Y tus lindas playas Como el rodadero Y aquellas que tanto quiero Como el rodadero Y aquellas que tanto quiero Tu rico café Y tu rica azúcar Tu rico café Y tu rica azúcar Son el sabor del valle Sabor que todavía siento Son el sabor del valle Sabor que todavía siento Quiero recordarte de muy lejos Lo muy dentro que la llevo Quiero recordarte de muy lejos Que sin ti ya yo me muero Quiero recordarte de muy lejos Colombia Colombia Como te quiero Para San Andrés y Providencia Y hoy para Marizales Tarranquilla Cartagena y Santa Marta Para la Tierra de las Flores Medellín Bogotá Tarranquilla Tarranquilla Y Tarranquilla Y Tarranquilla Colombia linda Colombia bella Con los bares que te bañan Eres lo más lindo del mundo Colombia linda Colombia bella Cuántos lindos capitales Tus montañas Y tus valles Cali El Chocó Que linda Colombia Buena aventura Y tu vaco también Venga Epa Vaya empata Vaya empata Y que viva Colombia Voy para allá Una cita con Rafa Para pasarla contentos Pollos Picú Fresco y saludable Comprometidos con la mejor calidad de nuestros productos Te ofrecemos la línea tradicional Pollo 100% colombiano en todas sus presentaciones Y en nuestra línea especial Alitas Búfalo Barbecue Y miel mostaza Pollos Picú Ahora más cerca de ti Encuéntranos en tiendas y supermercados de tu barrio Pedidos a nuestro PBX 557-4141 Pollos Picú Para gente como tú Se dice del corazón Que es el órgano más importante Y ciertamente lo es Porque guarda todo el amor que recibimos Por eso lo mantengo sano Libre de resentimientos Y de angustias innecesarias Mis amigos tengan ustedes muy buenos días Soy Nelson Moreno El bien director de radio Tu corazón se recarga con el amor Drenartef te ayuda a cuidarlo Una marca Organización Ciber Una cita con Rafa Para pasarla contentos Hermano ha sido un placer Haber charlado contigo Y haber escuchado toda esa historia Muy chévere Y gracias por haber aceptado esta invitación Imagínate que yo No porque estés aquí Pero la cultura mía fue Rentería, Rafael Araujo Mario Alfonso Escobar Mi crianza El doctor Mao El doctor Mao Los criamos juntos Con Cuco Los criamos juntos Entonces yo le digo a Cuco Cuco Tiene mucho que ver En mi crianza La radio Todo ya Toda esa gente De ellos aprendí De aprendí muchas cosas Porque la radio es fundamental Yo todavía conservo mi radio A las 4 de la mañana Ya tengo radio Entonces yo tengo goles tuyos En Cacé Así Tengo goles Tengo goles de Rafa Y eres hincha del calido O de la medicina Americano 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 Entonces te tocó Toda esa época brava Mi persona que Bueno en esto Hace un mes y pico Falleció el señor Antonio Mejía Con él yo llegué a los 12 años Habando un equipo Que él fue el asistente De Gabriel Ajá Don Antonio falleció Hace Ayer Hace un mes Y pues no nos dimos cuenta Porque Porque No sé los medios Que pasó Que don Antonio Mejía Yo no supe Si Don Antonio Mejía Fue el asistente Que construyó el título De Gabriel Ochoa Para el 79 Bueno Hermes Ha sido un placerazo Haber estado aquí Hablando contigo Y te agradezco Que hayas aceptado La invitación Gracias Rafa Se me olvidaba Quería decirte Que nosotros tenemos Una asociación En donde vincula A unas 20 cantantes Que queremos Que voy a buscar La manera Que lleguen aquí Para que estén aquí Porque si no Me van a decir Que ni siquiera Lo estoy en cuenta Entonces Muy amable Gracias Y serán bienvenidas Todas esas personas Bueno gracias Amigos televidentes Con ustedes Nos vemos Este próximo fin de semana Recuerden que tienen Una cita conmigo Chao Los quiero mucho Para todos los soneros De Cali Si no me toca mucho No me muero Ay Ay yo me muero Si no me toca mucho No me muero Ay Ay yo me muero Así decía un sonero Cuando quería cantar Así decía un sonero Cuando quería cantar Que le tocara montuno Para poder sentir Que le tocara montuno Para poder sentir Si no me toca montuno No me muero Ay Ay yo me muero Si no me toca montuno No me muero Ay Ay yo me muero El montuno Es la cadencia Para y para inspirar El montuno Es la cadencia Para el buen inspirar Cuando suena en este ritmo Así me siento mejor Cuando suena en este ritmo Así me siento mejor Si no me toca mucho No me muero Ay Ay yo me muero Si no me toca mucho No me muero Ay Ay yo me muero Y vuelve Y vuelve La ley La ley Vamos a ver El sonero llegó Y quiere cantar El sonero llegó Y quiere cubachar El sonero llegó Y quiere cantar Cantando la luna Y bailando El sonero llegó Y quiere cantar Esa nena Lindo no la mueve El sonero llegó Y quiere cantar El sonero llegó Y quiere cantar El sonero llegó Y quiere cantar Rumba Rumba Lo que yo quiero Esa no es rumba El sonero llegó Y quiere cantar Esa negrona Esa negra tiene coimbre Esa negra tiene coimbre Tiene sabor Que vacilo Esa negra tiene coimbre Ay 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 Micaela se votó Ay 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 Micaela se votó Que se votó Que se votó Ay 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 Micaela se votó Y cuanta que me lo pone Atreve me dejó El sonero llegó Y quiere cantar El sonero llegó Y quiere cubachar El sonero llegó Y quiere cantar El sonero llegó Y quiere cubachar El sonero llegó Y quiere cantar El sonero Tiene gozando, gozando Caprita Saludos para todos los soneros Del mundo El sonero llegó Y quiere cantar Y yo no canto Por tu no me voy a morir El sonero llegó Y quiere cantar Ocucha que a veces Y yo no se lo espero Y yo no quiero El sonero llegó Y quiere cantar Esa negra nota que se graba Esa negra tiene hoy Que iba a caer y que iba a caer y Colombia Esa negra tiene hoy Estoy cantando la salsa colombiana El sonero llegó y quiere cantar Si la vacila, 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 orizón El sonero llegó y quiere cantar Pilin, tolón, pilin, solo la campana El sonero llegó y quiere cantar Solo me voy viendo con Mariana y Juliana El sonero llegó y quiere cantar Que venga mi mambo pa' gozar El sonero llegó y quiere cantar El sonero llegó y quiere cantar Mambo, mambo, mambo pa' gozar Mambo, mambo La blanda Pantale Laksi Pa' gozar suficiente La blanda La blanda La blanda La blanda No pasa nele Va pa' gozar Llegó la ley, vacilando, guarachando, esta gente está sabrosa, matrimonio nacional, para que baile, vuelve mi mambo. Rumba, 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 rumba. Misión para ti, oye lo mía, misión para ti, misión para ti, oye lo mía, misión para ti. El sonero llegó y quiere cantar, si Dios no canta vos tú no me voy a morir. El sonero llegó y quiere cantar, con muchas gracias se lo inspiro yo. El sonero llegó y quiere cantar, como mis ampegaditos hay que vacilar. El sonero llegó y quiere cantar, hay separado. Y se va el sonero. Tengo una cita con Rafa, pasando alegres momentos, tengo una cita con Rafa, para pasarla contento. Cosita, deporte, cultura en general, la moda, también cine, si Dios no hay mucho más. Preguntas y respuestas algo sensacional, un proyecto y listo lo voy a disfrutar. Una cita con Rafa, para pasarla contento.